Sean bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas, muchísimas gracias a los que nos van a acompañar nuevamente a través de esta transmisión en vivo, en directo desde Influencia Publicitaria. Pues bueno, pues ya estamos por acá nuevamente con ustedes. Vamos a hablar de ahora nuevamente Estados Unidos quiere desestabilizar lo que es a Irán y envía lo que son los aviones para desestabilizar lo que es este país, como siempre lo ha hecho con los demás, bueno, ya que bueno, si a él lo está llevando la fregada pues obviamente no le gusta que a los demás les vaya bien, siempre los va a desestabilizar y siempre va a buscar estos ataques, pero vamos a ver directamente que es lo que nos menciona el presidente iraní en contra de Estados Unidos, dice el presidente iraní en Estados Unidos buscó desestabilizar este país como lo hizo en Siria, Libia, pero fracasó. ¿Qué dice por acá? Mira, Washington intentó desestabilizar la situación política de Irán igual que los hicieron en Libia y Siria durante la primavera. Árabe señaló este viernes el presidente pues de Irán, ¿no? Entonces igual que lo hizo, pues esto lo dice, pues ha también citado por Reuters, ¿no? Los norteamericanos y otros enemigos buscaron desestabilizar Irán llevando a cabo los mismos planes en Libia y Siria, pero fracasaron, manifestó el presidente de Irán. Dice, ¿qué más por acá? Dice, además del mandatario se refirió a las manifestaciones en el país al subrayar que los disturbios e intentos de perturbar el país son diferentes en las protestas tenemos que hacer frente a los disturbios y los que generan inseguridad, dijo y añadió los ciudadanos de Irán están seguros. Dice, Irán enfrenta protestas antigubernamentales a nivel nacional desde hace varias semanas que comenzaron tras la muerte de Masha Amani, una joven de 22 años que falleció bajo custodia policial en Teherán. Las autoridades iraníes han causado al gobierno extranjero, entre ellos los Estados Unidos e Israel, de promover estas protestas. Dice, por acá también dice, a mediados de octubre, Raisi acusó a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, de incitar el caos, el terror y la destrucción en Irán, según el mandatario, un examen más profundo en las raíces del sabotaje, los asesinatos y los disturbios que intentan lugar en la región, podría revelar las huellas en las acciones de Estados Unidos. Este jueves Biden aseguró que Washington va a liberar a Irán por su parte, Raisi le responde que su país ya había sido liberado por la revolución islámica en 1979. Pues bueno, amigos, ahí está que, bueno, como sabemos, Estados Unidos para no levantar sospechas de que, bueno, su economía también, aunque aparentemente está estable, quiere desestabilizar todas las demás y, bueno, pues también quiere decir que los van a liberar de una dictadura cuando ellos son unos dictadores principales y, bueno, ahí es donde debería también la gente, la gente que siempre apoya a Estados Unidos y que le dice que es esto, que son aquello, que son los mejores. No, no son los mejores. Son los mejores en joder, en sacrificar, en invadir. En eso sí, nadie les gana y nadie les discute. Pero, sin embargo, considero que Estados Unidos también para desviar esta información de que su país también tiene, le está pegando fuertemente el haber sancionado a Rusia, pues ahí es donde también él tiene que desviar la información y decir no pasa nada, mi país está bien, los demás son los que tienen problemas, pero nosotros no. No, señores, hay que también ver también su economía interna de Estados Unidos. Aunque no ha habido desempleo, sin embargo, pues sí está pasando por una etapa, una crisis que a nivel nacional e internacional se está pasando. Entonces, pues amigos, hemos llegado a la recta final. Yo los invito a que se suscriban a mi canal como Influencia Publicitaria y síganos en nuestros, déjenos sus comentarios, todo aquí, si estamos respondiendo vía, pues, video. Pues muchísimas gracias, como siempre, Dios me lo bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos en un momento más, en una edición.